Juan, porque vamos a ver hoy a nuestro colaborador, a nuestro mago, Adri. Bueno, ¿estáis contentos? ¿Tenéis muchas ganas de ver a Adri? ¡Sí! A ver qué recibimiento le hacemos al artista, ¿vale? Venga, para que esté muy contento, tenéis que darle un fuerte aplauso, si no, no va a aparecer. Vamos, un fuerte aplauso para que entre Adri. ¡Muy buena! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡A que molesta, eh! Muy buenas tardes y bienvenidos a este pequeño ratito mágico, aquí en este gimnasio Sundokan. Por ahí va, para la televisión Guarajara. Y antes de empezar con esta pequeña actuación, me voy a presentar, queridos niños, querida Sonia, querido papá de Sonia. Mi nombre es Adrián y soy el mago Adri. ¿Cómo que Adrián? Vamos a repetirlo, esto hay que ensayar, luego lo cortas. Cuando yo me presente, vosotros aplaudís a rabiar, que gritáis guapo, lo que queráis, pero para animarme, para animarme. Así que, querido público, niños y niñas, mi nombre es Adrián y soy el mago Adri. Muchas gracias, público. Qué falso ha quedado, pero muy bien, muy bien. Y antes de empezar con el espectáculo, ahora sí, voy a hacer algo que no hace ningún otro mago, que no ha hecho nunca en la vida, que es explicar los secretos de la magia. ¿Sí? ¿Vosotros queréis saber cómo los magos hacemos las trampas? ¡Sí! Público, entusiasta, muy bien. Lo voy a hacer. Primero lo hago y después lo explico para que lo hagáis a vuestros familiares en bodas, bautizos, cumpleaños, comuniones. Y si no os atrevéis, pues me llamáis a mí, el mago Adri, yo lo hago. Promoción, promoción, ahí está, importante. Y ahora sí, lo hago y después lo explico. Consiste en el increíble, el sorprendente juego del pañuelo que cambia de color. Calla niño, calla niño, que es bueno, que es malo. Primero lo voy a hacer porque este es diferente y después lo voy a explicar. El pañuelo se va a ir metiendo en el interior del puño y poco a poco va a ir cambiando de color. ¿A qué mola? ¡Sí! Pues ya está. Qué bueno. Dije que lo iba a presentar, ¿no? Que lo fueras... ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver cómo se hace? ¡Sí! Lo voy a hacer. Muy atentos. Tan solo hay que meter el pañuelito azul en el interior del puño. Y con tan solo un chasquidito, aunque no lo creáis, el pañuelo increíblemente cambia de color mientras el público aplaude enloquecido. Espera, espera, muchas gracias. Pero no, claro. Esto es muy fácil, todavía queda mucho aplauso. Pero se va metiendo poco a poco el pañuelito azul y va saliendo verde. Se va metiendo poco a poco el pañuelito azul y va saliendo verde. Poco a poco, la punta es la más difícil de todas, pero poco a poco, si tú vas metiendo azul y vas sacando verde, da la sensación, mira ahí, que cambia de color. ¿Cómo que abre el cabello, niña? Que esto es gratis, mujer. ¿Se ha visto un poco, se ha visto? No. Se ha visto un poco. Bueno, no importa, no importa. Porque si de verdad pensáis que la magia no existe, tan solo hay que soplar para que el pañuelo poco a poco, poco a poco desaparezca y tan solo quedarnos con el pañuelito verde. Y ahora sí, que ha cambiado de color, ¿sí? Pero yo dije que lo iba a explicar, lo iba a explicar. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Sí! Se van creciendo, ¿eh? Se usan dos pañuelitos. Sí, jaja, pero antes has flipado, ¿eh, niña? Se usan dos pañuelitos, uno de color verde, que se guarda en el bolsillo, y otro de color azul, que se guarda siempre en el interior del puño. Hay que hacer una pequeña preparación cuando nadie os vea. Yo lo he hecho ahí abajo para que nadie me viera, que es meter el pañuelito azul en el interior del puño, ¿sí? Ahí, muy prete. Es importante apretarlo mucho, porque si apretas poco, ¿qué pasa? Que se ve, claro, el público no es tonto. Pero si te apretas mucho, 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 da la sensación que el pañuelo no está. En realidad, si te fijas mucho, sí que está. Pero la historia es que lo apretes mucho, mucho. No sé si entendéis cómo va la historia. ¿Lo entendéis, no? Si tú enseñas la puntita, pues se ve. Pero si la te apretas mucho, 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 no se ve. No sé si entendéis, poco a poco, ¿no? ¿Entendéis? Más o menos, más o menos, sí. Pero después de esto, después de esto, hay que sacar a escena el otro pañuelo. Si este, recordadlo, apretad mucho. Hay que sacar el otro que era de color verde. Hay que sacarlo de una forma elegante y agitándolo así. De esta forma nadie se fijará en el pañuelito azul que tenemos en la mano, ¿sí? Tan solo hay que poner el pañuelito verde en el interior del puño, dar un chasquidito, que no sirve para nada, pero queda muy bien, queda muy bien. Y sacar el otro que era de color... Bueno, azul o rojo, ¿eh? Depende el día. El caso es que cambie de color, poco a poco. Vas metiendo muy bien, muy bien. No se habían dado cuenta los demás, muy bien. Vas metiendo verde y vas sacando rojo, el color que os guste. El caso es que sean pañuelos de color diferente, ¿sí? También rosa, pero hoy no, ¿eh, niño? Si quieres se podrá hacer, pero poco a poco la sensación es que vaya cambiando de color. Pero es importante hacerlo bien, porque si se hace esto, se nota, ¿eh? Se nota. Así que poco a poco, poco a poco, vais metiendo verde y vais sacando rojo, que dé la sensación que cambia de color, así hasta el final, hasta el final. Hasta que al final te pillan en una posición un poco delicada, ¿sí? Porque puede que haya alguien malvada, como ellos que digan, ¡Abre la mano! Dímelo. ¡Abre la mano! Pues no quiero, ¿eh, niños? Claro, pero eso no es muy mágico, claro, eso no es mágico. Lo mágico sería al revés, cerrarlo tan fuerte para que no quede ninguno de los pañuelitos, tan solo el pañuelo rojo para saludar, mientras el público se aplaude enloquecido. Pero, pero, yo dije, yo dije que lo iba a explicar. ¿Queréis saber dónde se guarda el otro pañuelo? Sí. No se guarda en la manga, no en el bolsillo, se guarda en aquel lugar donde nunca nadie os va a mirar, justo... Pero, 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 yo como dije al principio, este juego se puede hacer con el pañuelo que más os guste. Antes he dicho rosa, ¿cuáles son vuestros colores favoritos? Gritarlo en alto. Se puede hacer, fijaros, fijaros, porque se puede hacer con el color que más os guste. Rojo, rojo, amarillo, azul, morado, verde, todos y cada uno de los pañuelitos, todos con el color que más os guste, ahí está, todos los que queráis, ahí está, mira el rosita, el rosita, ahí está, todos los pañuelitos, esto es un regalo de Televisión Guadalajara, eh, que se vea que hay dinerito, papelitos, papelitos, ahí está, ponedos ahí que luego habrá más, luego habrá más, ahí está, mira qué bonito, eh, qué bonito. Ahora viene la magia de verdad, queréis ver magia de verdad o no, ahora buena de verdad. Porque esto ha sido para presentarnos, para que veáis cómo se hace la magia, pero, pero, veis, mira que bien, que bien lo hace, un mago profesional ahí, pero, como veis, yo aquí solo, es un poco aburrido, ¿sí? Así que necesito que alguien me ayude y el que más se levante, el que más grite, ese nunca sale. Una niña, no te importa venir, no te importa venir, el aplauso fuerte para ella, tiene que ser niña, Elena, Elena, vente para acá, Elena, con la elegancia que te caracteriza, eh, ahí cayéndote, Elena, tengo que decirte que ahora al estar aquí en este escenario, ya no eres una niña normal, no te preocupes, Elena, ahora eres una gran artista, así que saluda a tu público, no, 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 saluda como un artista, ahí está, ahora sí, derecha, saluda ahí, ahí está, ya, 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 se ha emocionado, se ha emocionado y Elena me ha dicho, Elena, como antes, qué detalle, Elena, ¿alguna vez has hecho magia, Elena? No. No, esta va a ser tu primera vez, pero antes de hacer magia, lo más importante es estar hipnotizada, Elena, ¿alguna vez te has hipnotizado? No. No, pues hoy tampoco, eh, Elena, hoy lo que vas a hacer va a ser sugestionarte, ¿sí? ¿Sabes lo que es? No. No, yo tampoco, Elena, pero bueno, voy a ser feo. Para ello, quiero que con tu ojo izquierdo, lo has traído, Elena, ¿cuál es? Este, este, te lo has pensado, eh, se lo he pensado. Con tu ojo izquierdo te va a pedir que mires este dedo, así, Elena, me pongo así, ¿sí? Eh, tengo que mirar con los dedos. No, 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 con el ojo izquierdo, mira ahí, con el otro ojo, Elena, concéntrate y mira el otro dedo y alucina, Elena. Yo creo que sí, ¿está sugestionada? Dí que sí. ¿Está sugestionada? No. Sí, pues ya está, eh, ala, pa' casa. No, lo voy a demostrar, lo voy a demostrar y para ello he traído esto que son unos papelitos de seda, ¿sí? Es uno de color rojo y otro de color... Negro. Negro, perfecto, el bonito, el bonito. Y Elena, al estar hipnotizada, va a ver cosas que no lo son. Fíjate, Elena, si yo hago este gesto así, con dos deditos, ¿qué es lo que parece? Dilo en alto. Que rompes los papeles. Que rompo los papeles. Vosotros, al no estar sugestionados, lo veis claramente entero, ¿a que sí, majo? ¿A que sí? No cuela, no cuela, no cuela. Lo voy a demostrar con ella. Para ello, sujetas más o menos la mitad, ¿sí? Quiero que adelantes el pie derecho. Ahí está, enseña la mano derecha vacía. Perfecto, ¿la izquierda? ¿La otra izquierda? Perfecto, muy bien, muy bien. Ponte aquí, que te vean bien. Y tienes que hacer, lo más importante para hacer magia es expresión corporal. Si tú juntas los pies así, rápidamente, Elena, no pasa nada. Pero si tú pones así, pecho firme, las manos extendidas así, y adelantas el pie derecho, el público aplaudirá enloquecido. ¡Eh, funciona! ¡Eh, funciona, 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 funciona! Y ahora sí, tan solo con dos papelitos, la magia de Elena y una música especialmente preparada para el número, ¿eh? Muy acorde para lo que vamos a hacer. Música, por favor, que empezamos. Ahí está. Bueno, no es muy acorde, pero tú, lo mismo que yo, Elena. Ah, dale ahí, Elena. Dale, dale, dale. No, ponla, ponla, esa, esa, esa. Pone esa, pone esa, ahí está. Elena se ha crecido, así que... Vamos. Subimos un poquito. Subimos, subimos un poquito. Subimos. Fíjate bien, fíjate bien. Rompe por la mitad, más o menos. Ahí está, se rompe, rompe. Ahí está. Ponte por los pies justos. ¡Ole! El aplauso para Elena. Mira. Fijaros bien. Rompe un poquito más, un poquito más. Un poquito más los papelitos, ¿sí, Elena? Ahí está. Con todos esos papeles, quiero que hagas una bolita con ellos. Ahí está. Una bolita, ¿sí? Sin perder el ritmo, Elena. Da igual, da igual. Pero con tan solo un soplido mágico. Chas. Chas. Y puede que sí. Puede que si todo ha salido bien, algo tiene que estar pasando. Mira, a ver, Elena. Elena, en el mío ocurre algo especial, algo mágico, como que se transforma en un auténtico sombrerito de primavera. Ahí está. Ahí está. Espera. 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 Elena, baja un poquito, baja un poquito. Casi un desastre. Niño, niño. Es que a ti, Elena, ni la florecita, ¿eh? No te preocupes, porque esto es un regalo para ti. El aplauso fuerte para Elena. Espera, espera, espera. Bueno, esto, esto, esto no puede quedar así. Esto hay que arreglarlo, Elena. Quiero que soples, soples. Quiero que eches polvitos mágicos ahí. Ahí está. Son mis fans, lo saben siempre. Y puede que sí, puede que con la magia de Elena y de entre sus propios trocitos, aparezca un auténtico complemento para Elena, como es este auténtico y maravilloso bolsito. ¡Da juego! Mete la mano, Elena. Y el aplauso fuerte, ¿eh? Para ver, peso en alto, peso en alto. Ahí está, fuerte. Saca, Elena, te lo ha hecho muy bien, ¿a que sí? Póntelo, póntelo. Ahí está. Ahí está. Cursi, cursi. Elena, Elena, esto, póntelo, póntelo el sombrerito. ¿Lo tienes por ahí? El sombrerito, lo tienes. El sombrerito, un segundito, un segundito, pero es para Elena, que lo ha hecho tan bien. Y me tienes que prometer una cosa, Elena, esto es un regalo para ti. Y me tienes que prometer que no te lo vas a quitar en todo lo que queda de mes. Queda poquito ya. Nunca dicen que sí, pero le aplaudimos una vez más a la gran Elena. Ahí está. ¿Queréis ver un poquito más? Pues ya no hay más, ¿eh? Hay un último juego, un último juego, que va a ser un regalo para todos vosotros. Mira, están ahí disfrutando, niños. Dices, Cursi, y ahora te lo pones tú, ¿eh? Qué tío, qué tío. Y para, como digo, para el último juego, un regalo, un regalo. Vente para acá. ¿Te vienes? El aplauso fuerte rápidamente para él. Choca, choca, choca. Choca, choca. Tu nombre. Está fuerte, ¿eh? Alejandro, vaya tela. Alejandro, también, igual que Elena, eres un artista, así que... ¡Eeeeh, Elena! Ahí está, muy bien, Alejandro. Y como digo, un último número, un último regalo para todos vosotros. Encantado, ¿eh? Adrián, yo soy el mago Adri, y luego tengo una tarjetita, niño. Ahí está, para tu padre, para tu padre. Luego, 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 para todo, ¿eh? Pero, Alejandro, vente para acá. Un último número, vente por aquí, de regalo para todos vosotros. Para que sigáis siendo niños siempre, ¿sí? Para ello, quiero que le des la su puerta, Alejandro. Tampoco te pases, Alejandro, que soy de la escuela esta. Dame un poquito más. Ahí está. Ahí está. Lúcete, Alejandro, lúcete. Lúcete, ¿no? No, no. El aplauso para Alejandro. Pero puede que sí. Puede que si os apetece, y para que disfrutéis la tarde, todo lo que quiera, puede que haya algo dulce. Caramelos, para todos, ahí está. Todo está a la melo, lanza y canza ahí, Alejandro. Y esto es el gimnasio Sundokan. Desde aquí me despido. Esto es lo bueno del Sundokan. Nos ha encantado ver este reportaje. Ahí veíamos esta algarabía y estos niños gritando. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Y, Sonia, espero que en el gimnasio, pues, desde luego, desde aquí se veía que los niños lo estaban disfrutando y mucho. Para los niños, se merecen todo. Ahora cambiamos de tercio y nos vamos a esta sección habitual que tenemos con Sacramento Menchen. Me dice Sacramento, la sección sería, bueno, hoy no necesariamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy venimos con buenas noticias, ¿eh? Sí, hoy venimos de paso. Hoy vamos... Tranquilos, preparando vacaciones. Vamos a preparar las vacaciones, aunque no dan ganas de preparar vacaciones. No. Hace un frío pelón. Ah, bueno, ya, es verdad, estos reveses del tiempo. Está uno ya mirando a ver por dónde y tal y de repente... Se te quitan las ganas. Se te quitan, hombre, menudo frío hace. Hoy menos, pero ayer, menudo frío. De todas formas, supongo que será ya cuestión de días, ¿no, Sacramento? Pues digo yo. Bueno, el refrán dice que hasta el 40 de mayo no te quites el saldo, pero, bueno, pues, si hay que esperar al 40 de mayo, no sé si somos de vacaciones a partir de... Seguro que estamos ya casi casi a la vuelta, a la vuelta de la esquina con este buen tiempo que nos acompañe. Sé que desde la Unión de Consumidores habéis preparado algunas recomendaciones muy útiles a la hora de viajar y que está muy bien que recordemos a la que todos, de alguna manera, vamos a emprender estos viajes, ¿no? Sí, es ahora, el viaje no lo vamos a emprender todavía, no solemos ir más tarde, pero es ahora cuando las vacaciones se empiezan a preparar. Es cuando se empiezan a contratar, aquellos que ya no las hayan contratado, porque esto de las vacaciones, ¿sabes tú que...? ¿Ya las tienes? No, no, pero yo es que no soy partidaria de contratar las vacaciones con mucho tiempo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque en un tiempo tan largo... Puede pasar de todo. Pueden surgir muchas cosas y, bueno, pues a prevenir esas cosas que puedan pasar, pues es a lo que vamos a dedicar nuestro programa. Pues vamos a ello, por ejemplo, nos tenemos que fijar muy bien en el contrato de viaje que quede recogido toda la categoría del hotel, el vuelo, si es pensión completa, media pensión, todo esto tiene que estar bien especificado, ¿verdad? Todo esto, esta es la parte más importante de nuestro viaje, es la parte en la que lo tenemos que recoger todo, la parte que deberíamos incluso estudiar antes de firmar, no sé, que las empresas, ¿por qué no quieren dejar a la gente que estudie un contrato? O sea, a mí de entrada, un contrato que me ponen pegas, que me presionan mientras lo estoy leyendo, o que no me dejan que lo estudie tranquilamente, ese contrato ya de entrada, a mí, vamos, total y absoluta. Yo de ese contrato, de entrada, no lo voy a firmar si no lo tengo muy claro, a los contratos de viajes les pasa un poquito eso, son contratos que se firman en la agencia y que raras veces, rarísimas veces, nos leemos la letra pequeña de esos contratos. Y es más sacramento, no sé si coincidirás conmigo o no, pero muchas veces te dicen en ofertas también por internauto, de agencias, de viajes que te ponen, un hotel de tres estrellas, o si te dan el nombre de un hotel o te dicen o similar. Claro, el similar... Que te especificen exactamente el nombre del hotel. Efectivamente, tiene que ser, o sea, yo contrato con este hotel, este hotel tiene dos, tres, cuatro, una, es una pensión, eso ya me da igual, yo buscaré un hotel de acuerdo con mis posibilidades y luego elegiré dentro de un mismo precio, pues elegiré un hotel de categoría superior, porque siempre, incluso por ley, tiene que tener unos servicios superiores. Pero evidentemente, dentro de mis posibilidades, yo voy a elegir un hotel, pero quiero saber qué hotel estoy eligiendo, si es el hotel Los Patos, pues es el de Los Patos, y si es la pensión Paca, es la pensión Paca, ya está. Pero que lo sepas clarísimo el nombre, que tú puedas investigar y que puedas ver los servicios. Que yo pueda saber si voy a ir a la playa o si voy a ir a una ciudad, tengo que saber si ese hotel está en el exterior. O si está a pie de playa, o si a cuántos metros. Efectivamente, esa es una de las cosas con las que más se mienten en las agencias de viajes, con los, está en primera línea de playa, con los metros que hay de la playa, o sea, 200 metros de la playa, y de repente sales y dices, pues qué mal calculo yo los metros, o sea, qué dos metros, qué mal calculo yo, ¿no? Todos tenemos amigos que, no, no, en pleno centro de Roma y luego el hotel estaba donde el aeropuerto. Efectivamente. A las afueras y entonces, bueno, pues esas cosas si quedan recogidas en un contrato, pues vale, yo estoy a las afueras de Roma, pero luego a la vuelta de las afueras de Roma yo voy a reclamar porque me estabas diciendo que iba a estar aquí y estaba allí. O yo estaba a 200 metros de la playa y resulta que lo que estaba era a dos kilómetros. Bueno, pues efectivamente yo por esas cosas o por esas cuestiones a posteriori voy a reclamar. Bueno, voy a reclamar allí para luego ya después llevar a cabo mi reclamación. De ahí que sea importantísimo que todas las condiciones estén bien recogiditas en el contrato y que guardemos la publicidad. Que no sea engañosa. Porque la publicidad es contractual, se considera contractual. Ah, mira, eso no lo sabíamos. La publicidad, sobre todo de esto, que tú contratas, haces un contrato y lo contratas más por la publicidad que por otra cosa. Bueno, pues esa publicidad es contractual. O sea, las típicas ofertas que vemos, oferta dos por uno, viaja al Caribe, no sé qué, ¿esa publicidad es contractual? Esa publicidad es contractual. La mera. Y los folletos que hay de viajes, de las agencias de viajes, pues donde viene explicado, el hotel, donde se encuentra, qué servicios tiene, pues porque un hotel puede tener muchísimos servicios y algunos pueden decir, va, da igual. Pues a mí no, entre que un hotel tenga un secador de pelo o no lo tenga, a mí no me da igual. Ya. Sí, que cada uno se fija en unas determinadas cosas, internet o tal, lo que sea. Claro, y si estás contratando un apartamento, pues entre que el apartamento tenga una lavadora y que tenga una plancha a que no la tenga, la verdad es que hay una gran diferencia. Y si dice que tiene lavadora, plancha, no sé qué, no sé cuántos, pues evidentemente eso tiene que estar allí y la publicidad se recoge y se guarda para ver. Eso es muy importante. Si hemos tenido problemas, sacramentos, retrasos, cancelaciones, por ejemplo, pérdidas de equipaje, todo esto tiene que quedar siempre escrito, la reclamación por escrito. Porque si no, perdemos el derecho, ¿no? Claro, es que las reclamaciones se tienen que quedar por escrito porque si no luego es muy difícil acreditarlas. O sea, si yo tengo un retraso, a mí mi avión sale con dos horas de retraso o con tres horas de retraso, ya hay, igual voy a tener una indemnización, por lo menos me tendrán que dar de comer y tal, unos servicios que me tienen que prestar y si yo no tengo luego a qué hora va a salir ese avión, pues efectivamente no voy a poder reclamar. Yo he tramitado alguna reclamación en la cual les habían cambiado el billete. Habían salido como cuatro o cinco horas después, pero les habían cambiado el billete. Y el billete anterior ya no lo teníamos. Y como no teníamos el billete que decía que se iban a ir, bueno, no me acuerdo si esa era la hora, a las tres de la tarde, tenían uno que habían embarcado a las ocho de la noche, pues efectivamente no teníamos forma de demostrarlo. ¿Dónde se hace la reclamación? Perdona que te interrumpa. Ahora, ¿en la compañía aérea? En la compañía aérea, la hoja de reclamación es el primer sitio donde se debe hacer esa reclamación. Y a posteriori ya podemos reclamar fuera, o sea, a la propia compañía la reclamamos en ese momento y nos venimos con nuestra hoja de reclamación. Vale. Si nos ha solventado el problema, si no nos ha solventado ese problema, bueno, pues nosotros luego ya a posteriori tendremos una hoja que era el día tal, de la hora tal, a un servicio de consumo, donde sea. O sea, ya no hace falta que nos amarquemos las vacaciones, o sea, quiero decir que si tenemos un problema... Si solucionas el problema, el hotel y tal, y lo intentamos solucionar como sea, recogemos, acreditamos por escrito y en el momento que vengamos tramitamos pérdidas de maleta y cosas de esas rápidamente porque los plazos de las reclamaciones que un poco los marcan en los billetes, un poco se marcan en los folletos, en las condiciones particulares de un contrato, tienen plazos muy, muy cortitos. Lo mismo que la reclamación a la vuelta ante la agencia con la que hemos contratado. Tenemos en algunos sitios dos meses, pero escasamente un mes para presentar esa reclamación. Y esa reclamación la tenemos que presentar por escrito. Ahí es donde fallamos los consumidores total y absolutamente, tanto en esto como en otras cosas. Cualquier reclamación que nosotros queramos que quede constancia, la tenemos que hacer por escrito. Importantísimo, ¿verdad? Y ellos tienen obligación de sellarnos, de recogernos y de sellarnos. Y si no, pues ya vamos a la policía municipal, que venga, levante acta y ya lo tenemos recogido. Hemos hablado de retrasos, de cancelaciones, del equipaje también, de pérdidas de equipaje o deterioro. El deterioro, las pérdidas de equipaje son muy complicadas, pues porque hay un dinero por peso, por kilo de peso, como indemnización y es muy difícil acreditar que llevas dentro de una maleta. En los juzgados se suelen conseguir indemnizaciones más altas, sobre todo con compañías aéreas, pero con autobuses y cosas de estas, la verdad es que decepciona muchísimo porque, ya me dirás tú a mí, a 10 euros el kilo de vestido. Uf, madre mía, no quiero ni pensarlo. Pues ni lo pienses. Mejor que no se pierda la maleta. Las pérdidas de maleta son terribles porque las normas dicen que, o sea, lo que hay tipificado, pues me parece que son, no sé, son 14, 14 euros kilo de maleta perdida. Entonces tú imagínate... Eso es en avión. Eso es en todo, en transportes. Eso es en todo, en transportes. Y tengo que decirte que se han conseguido indemnizaciones más altas en aviones. O sea, en transporte aéreo por pérdidas de maleta. Pero en transportes terrestres, el reglamento de viajeros habla de 14 euros y lo más probable es que después de un juzgado el juez diga que 14 euros kilo de ropa y una maleta que te pagan así, pues una maleta, por mucho que pese, más de 200 euros, ni la maleta, ni lo que vale la maleta. Como la maleta sea buena, ni lo que vale la maleta. Madre mía. Es muy complicado. Sí. Y la verdad es que yo siempre opto por la maleta, aunque me haga viajes largos, siempre lo digo, pero la meto en cabina. Es que es lo mejor. La meto en cabina, prefiero ir con cuatro trapos. Es que es lo mejor, porque... Y no llevarme un sofocón. La pérdida de la maleta siempre, siempre, siempre... Es un trastorno que ya te destroza las vacaciones. Siempre te lo vamos pringando. Lo peor no, pero es una de las cosas que más te puede disgustar. Desde luego. Hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles, miércoles. Eso es, más y mejor, si cabe, porque no lo sé, si será posible. Y nada, una tarde más. Les digo que muchísimas gracias por su paciencia y por aguantarnos aquí en el magazine. Y mañana estaremos puntuales a las cinco. Disfruten de lo que queda de la tarde y a ser muy felices hasta mañana. Esta semana, en la Memoria de las Piedras, nos adentraremos en los secretos de una de las iglesias más antiguas de la capital. Santa María de la Fuente Mayor, con catedral de Guadalajara, se reabre al culto tras su remodelación. Hablaremos con el arqueólogo encargado de las excavaciones realizadas para conocer un poco mejor el origen de este templo. Al final, pues, era casi una obviedad. Nadie entraba pensando que la torre de ladrillo era el minarete de una mezquita. Pues claro, cuando ya llegas y lo que te estás encontrando es una iglesia románica, desmontas por completo la existencia de una mezquita. Todos los viernes a las diez y media, aquí, en Televisión Guadalajara y también en tvguadalajaradigital.es. Sigue las noticias más relevantes de Guadalajara y su provincia. ¿Te gusta el deporte? Puedes ver las previas, el resumen de los partidos. Escucha las declaraciones de los protagonistas en tvguadalajaradigital.es. Puedes dejar tu comentario en nuestro foro. Seguir la emisión de Televisión Guadalajara en directo. Estés donde estés, tvguadalajaradigital.es. ¡Gracias!